...buenas tardes, se continúa la movilización en procura de brindar apoyo y soporte a aquellas comunidades que están sufriendo más por la sequía y por la falta de agua. Así como usted lo dijo, Carla, en estos momentos estamos en el lugar de plataforma, en el... ...de Virubiru, están los militares descargando toda la ayuda que ha llegado hace aproximadamente una hora de la República de Chile para ayudar a sofocar los incendios y también ayudar a los bomberos forestales que están día a día sofocando estos incendios. Pero para más información vamos a hablar con el viceministro de Defensa Civil, quien es el encargado de darnos más detalles. Viceministro, ¿importante la ayuda que acaba de llegar? San José de Chiquitos, parte de Roboré, de manera que el día de hoy se han suspendido las operaciones por las condiciones del tiempo. El día de mañana se van a volver a retomar y nos informan que desde el lunes otras regiones como el Norte Integrado, ...no, el parte de la chiquitanía también y el Chaco podrían tener nuevamente condiciones, las nubes para poder hacer este procedimiento. Viceministro, ¿qué cantidad de ayuda acaba de llegar? Bueno, eso es lo que estamos en este momento evaluando en la aduana. Ya nos pasan un primer reporte que estaríamos hablando de casi tres toneladas de ayuda. Están llegando alimentos, están llevando equipos completos para los bomberos, está llegando también un stock importante de agua, de líquido elemento, ...de manera que una vez que finalice todo el proceso de desaduanización vamos a tener las cifras exactas. Todo el equipamiento tiene un peso de casi tres toneladas, pero los alimentos todavía no han sido pesados. ...una vez que tengamos vamos a poder... ¿Cómo se va a distribuir esto, Viceministro? Esto se va a distribuir en cuatro departamentos, en nuestros comandos de incidencia, en Ruralavaque, en San Ignacio de Velasco, ...una parte se va a quedar en Santa Cruz y otra parte va a ser destinada a la regional de Cochabamba. Muy importante la ayuda que acaba de llegar, Viceministro. Si usted nos puede confirmar o descartar la información que se dio en horas de la mañana, ¿ya no hay incendios en Santa Cruz? Bueno, ese es el reporte que tenemos, ha habido intensas precipitaciones, el último incendio que se anunciaba era en Roboré, ...el día de ayer, producto de la estimulación de las nubes, ha caído intensa lluvia a San José, Roboré, Carmen Rivero Torres, ...parte de Charagua, parte también del Parque Caía, en Santa Cruz de la Sierra también se ha beneficiado con el mismo, ...estamos en este momento evaluando cuál es el impacto que ha tenido a través de las estaciones meteorológicas del Cenami, ...Cenami nos ha informado que el día lunes va a tener todo un informe completo que vamos a dar a conocer a la prensa, ...y también el día lunes se van a reiniciar nuestras operaciones. ¿Luego de cuántos meses se ha logrado sofocar todos los incendios? Bueno, hemos sufrido tres etapas de los incendios desde el mes de junio. Habíamos concluido una primera etapa en el mes de junio-julio, comenzó nuevamente en agosto, ...hasta más o menos finales de septiembre y luego en octubre fue los días más dramáticos que se vivió producto de los incendios. Pero bueno, luego desde junio hasta la fecha se han logrado sofocar hasta ahora ya casi el 99% de los incendios. ¿Algún incendio activo en el país? Nos están informando que en San Buenaventura todavía existen, se reinician los incendios en algunas zonas producto de la inclemencia del tiempo, ...mucha calor, mucho viento, sin embargo también nos informan que ya en el sector del Bala, en el sector de San Borja, ...ha caído precipitaciones fluviales, de manera que estoy seguro que si habrían algunos incendios en lugares alejados, ...en las serranías, seguramente con esto ya han sido completamente sofocados. ¿Corresponde o no corresponde hacer una declaratoria de desastre? Bueno, primero hay que preguntarle a los gobernadores. El primer paso es que las gobernaciones tienen que definir su declaratoria de desastre. La norma lo establece así, el país no puede tomar una declaratoria sin respetar el marco autonómico de los gobiernos departamentales. Si se hubieran declarado en desastre, por ejemplo, el departamento de Santa Cruz, el departamento de La Paz, el departamento, bueno, en Cochabamba, ...habría habido elementos técnicos y además sustento jurídico para que el país pueda haber iniciado también ese proceso de una declaratoria. ...pero nosotros hemos recurrido, ante todo, a la solidaridad de los pueblos, sin necesidad de hacer ninguna declaratoria. Ustedes están viendo cómo los hermanos países están reaccionando. Lo más importante es reconocer que si los países amigos nos reconocen, nos mandan ayuda inmediata, ...es que reconocen que nuestro país está yendo bien, está yendo por un buen camino. ...pero también han reconocido nuestros hermanos países de que la lucha de más de cinco meses de los combates contra los incendios, ...obviamente que llega a un desgaste desde el punto de vista físico de los bomberos, económico en algunos lugares, técnicos en otros, etc. ...de manera que esta solidaridad que la recibimos nosotros también va a tener como fundamento, ...especialmente con los hermanos de Venezuela y con los hermanos de Francia, ...hacer un intercambio de experiencias, hacer un intercambio de conocimientos de las nuevas tecnologías de lucha contra los incendios, ...de implementar algunos sistemas de monitoreo satelital, ...pero fundamentalmente también hacer un proceso de capacitación con la experiencia que ellos están viviendo y van a vivir en nuestro territorio, ...porque la experiencia es fundamental para cualquier interpretación de una realidad. Ahora el país, si bien ya se están controlando el tema de incendios, ¿tiene que prepararse para las riadas, ...siendo que hay alertas de desbordes de ríos y otros? Ya estamos preparados, nuestro plan de respuesta inmediata contempla justamente eso, ...esperemos que desde el día lunes ya empecemos a hacer el monitoreo de las alertas, ...todavía nos han dado una alerta naranja, no es previsible todavía las inundaciones, ...sin embargo tenemos que ir ya tomando las previsiones en algunos departamentos, ...porque el caudal de los ríos va a subir, va a subir sí, pero todavía no en el marco de las inundaciones. ¿Cuál es el plan de contingencia preparado? Bueno, nosotros hemos venido haciendo un trabajo primero de prevención, ...se han hecho dragados de muchos ríos, se han construido defensivos en muchos de ellos, ...tenemos un plan de evacuación inmediata, vía aérea, vía fluvial, ...la Armada Boliviana ahora está en movimiento permanente, ...y ante cualquier eventualidad tenemos que reaccionar de forma inmediata, ...salvar la vida de las personas y dar asistencia que sea necesaria. Muy amable, agradecemos la información de primera mano que nos acaba de dar el Viceministro de Defensa Civil en estos momentos. ¿Alguna consulta, Carly, desde Estudios? Muchas gracias, Gabriela. Informe completo, decíamos, parece un poco contradictorio, ...en momentos en los que ya la Providencia Divina ha ayudado que se mitiguen los focos de calor y los incendios, ...ahora las autoridades del Senami piden al país prepararse, pues se acercan, se asoman ahora las riadas, las inundaciones, ...y el gobierno tiene que comenzar ahora a trabajar en un plan de contingencia para evitar que suceda lo que sucedió con los incendios, ...el tratar de preparar a zonas bajas y a otras que podrían ser las más golpeadas por las inundaciones en la época de lluvia. Muchas gracias, Gabriela Linares, por el reporte desde el Aeropuerto Internacional de ViruViru. A propósito de este tema, del tema de los incendios, de la altísima contaminación que asfixió a los habitantes de Santa Cruz durante varias semanas, ...la declaratoria que emitió el Comité Cívico en una asamblea de la Cruceñidad el lunes parece haber activado algún tipo de diferencias con la gobernación, ...pues los cívicos desde hace semanas pedían la declaratoria de desastre departamental, ...tal que a su vez el gobierno decía la necesitaba para ser parte de una declaratoria nacional. Fernando Laracha ha cuestionado hoy que la gobernación no hubiese tomado en cuenta el pedido de la Asamblea de la Cruceñidad ... ...de declarar desastre departamental por incendios en Santa Cruz, ...acusando de que las autoridades de la gobernación están usando a conveniencia lo que resuelven los cívicos. ...dice que no lo entiende porque la mayoría de los que ahora son gobernadores en algún momento fueron dirigentes cívicos, reclamaba Luis Fernando Laracha. ¿Por qué no acatan? O sea, ¿la Asamblea de la Cruceñidad sirve cuando les conviene y no sirve cuando no se les hace caso? Habrá que preguntarles a ellos por qué no acatan lo que hace la Asamblea de la Cruceñidad. Lo cierto es que deberían estar obligados a hacerlo. El señor gobernador del departamento hoy secuestrado es expresidente del comité. El señor presidente de la Asamblea Legislativa es ex vicepresidente del comité. El señor vicegobernador es ex vicepresidente del comité. Las resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad están hechas para acatarse. Y si no quieren acatarla, que lo digan públicamente. Que no se van a someter a la Asamblea de la Cruceñidad, que no van a reconocer al comité en Prozontacruz. ¿Ese es su interés? ¿Esa es la unidad que tanto promulgan o dicen que van a buscar desde el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz? Queremos ver, pues, el gobernador qué dice. Si es el gobernador el que tiene que hablar a través del mecanismo que pueda hacerlo, reitero, porque está secuestrado en Chonchocoro. Pero es el gobernador el que tiene que dar las instrucciones en el gobierno autónomo departamental, no el presidente de la Asamblea Legislativa. A lo anunciado porque el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, ha emitido nuevamente una alerta naranja por inundaciones y desbordes de ríos. Las autoridades que están encargadas de realizar el diagnóstico diario de los datos del tiempo están advirtiendo sobre lluvias y tormentas eléctricas en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Beni y Pando para este viernes y sábado. Está vigente una alerta hidrológica, también de prioridad naranja, por posible desborde de ríos generado por las lluvias en Tarija, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El momento CENAMI ha emitido dos avisos de alerta de prioridad naranja, uno meteorológico por las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas moderadas temporalmente fuertes que se están registrando ya y está vigente hasta el día de mañana sábado. Esto afectando a la chiquitanía en el departamento de Santa Cruz, como también en el trópico de Cochabamba, Beni en general, norte del departamento de La Paz, como también Pando. Estas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas van a generar que tengamos lluvias entre 60 y 90 milímetros. Esto quiere decir que vamos a tener lluvias entre 60 y 90 litros por cada metro cuadrado. Entonces, la población tiene que tomarlo muy en cuenta. Estas precipitaciones moderadas que vamos a tener, más que todo, estas en el norte del departamento de La Paz, como también Beni Sur. Estas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas estarían afectando con mayor consideración. Esto en el norte del departamento de La Paz durante esta tarde hasta primeras horas del día de mañana sábado en este sector. Ahora, el resto también por las mismas precipitaciones que se han ido registrando, tanto en el sector de la cordillera oriental y en el oriente, se ha emitido el aviso de alerta de prioridad naranja. Este es hidrológico por ascensos repentinos y progresivos de nivel con posibles desbordes en las cuencas de Ríos Salinas, Tupiza, Tumusla, Alto Pilcomayo, Parapetí, Chilo, Rocha, Misque, Yapacaní, Piraí, Grande y Río Beni. Entonces, a tomarlo muy en cuenta, esto afectando a los departamentos de Tarija en la cuenca de Río Bermejo, en la cuenca Chayanta, San Juan de Loro, Tumusla y Alto Pilcomayo, en el departamento de Potosí, como también en el departamento de Chiquisaca en la cuenca de Río Pilcomayo y Parapetí, en el departamento de Santa Cruz, afectando a los ríos Ichilo, Yapacaní, Piraí, Río Grande, como también en los departamentos de Cochabamba, en la cuenca de Río Mamoré, como también en el norte del departamento de La Paz y Yungas, afectando a la cuenca alta de Río Beni. Este aviso de alerta hidrológico está vigente hasta el 27 de noviembre por los ascensos repentinos con posibles desbordes, ya que las precipitaciones van a estar afectando a territorio boliviano hasta el día de hoy. Agua, agua, eso es lo que se necesita para almacenar también algunas represas y lugares donde se realiza el acopio de líquido elemento. A propósito de este tema, la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico, AAPS, ha emitido una resolución en horas pasadas mediante la cual se autoriza a los distribuidores de agua potable en todo el país elevar la tarifa por el consumo de este líquido elemento en un 30% para todos aquellos que usan más de 20.000 litros de agua al mes. Hacerles conocer la resolución administrativa y regulatoria número 353 del 2023, que lo que hace es aprobar una tarifa incremental temporal. ¿En qué consiste esto? Como ustedes tienen conocimiento, han ido haciendo el seguimiento a lo largo del año, los consumos han sido bastante elevados. Entonces, ustedes saben que continuamente se realizan los balances oferta, demanda, producción, consumo, y hemos visto la imperiosa necesidad de lo que es trabajar en la demanda. Es por esta razón que se ha recurrido en algún momento a los gobiernos autónomos municipales para poder emitir resoluciones sancionatorias contra el uso del indiscriminado del agua. Sin embargo, estas aún están en curso en algunos municipios, aún las están elaborando. Entonces, nosotros ya estamos empezando a trabajar en lo que es la gestión 2024. Como ustedes han debido ver, la época de lluvia ya ha iniciado. Sin embargo, tenemos reportes de que no va a llover lo suficiente como para que nuestros embalses recuperen. Entonces, las acciones que se están empezando a tomar a partir del mes de diciembre corresponden ya para asegurar el abastecimiento de agua en el 2024. Un tema que inquieta a algunos, habrá que ver qué dicen los diferentes proveedores locales de agua potable en todo el país. A propósito de este líquido elemento, el exinterventor de EPSAS ha realizado en las últimas horas una denuncia de presunta red de corrupción para afectar el suministro de agua en la ciudad de La Paz y en la ciudad de El Alto. El exinterventor de EPSAS en La Paz, el ingeniero Vladimir Iraizos, ha denunciado esta supuesta red que, según el denunciante, buscaría afectar en gran medida el suministro de agua potable en La Paz y El Alto con el propósito de generar supuesta desestabilización al gobierno del presidente Luis Arce. Por ello, acusó a John Leitón, exsecretario del expresidente de Diputados, Jerjes Mercado, y a Karina Ordóñez, de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable, de formar parte supuestamente de esta red de corrupción. ...que quieren afectar su gestión, grupos, pequeños grupos que están en contra de la gestión de nuestro presidente, con el único propósito de qué? De hacer escasear el agua en la ciudad de La Paz, El Alto y los seis municipios. ...hacer escasear a dos millones de habitantes. A la cabeza del exsecretario del presidente de la Cámara de Diputados, de Jerjes Mercado, su secretario. Tengo entendido que el exsecretario ya lo desvinculó a este compañero porque también se aprovechó de su buena fe, pero también ahí está la directora Karina Ordóñez, este compañero que trabajaba en la Cámara de Diputados como secretario, es la que le colocó como directora interina el 2021 a la señora Karina Ordóñez. El mismo señor colocó a Jaime Gutiérrez en la APS para que trabajen juntos. Esa gente planificaron desde el mes de febrero cómo desestabilizar conjuntamente con el dirigente, como ustedes deben saber, el malco de Jampature. Entonces era una Z bien estipulada, con el único propósito de hacer escasear el agua y generar convulsión social en la ciudad de La Paz, El Alto, y de esta manera arruinar la gestión de nuestro presidente, Luis Arce Catacora, que hasta el momento nos está sacando adelante, la economía está estable y está demostrado que nosotros también tenemos que saber apoyar a esa gestión. Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando acerca de la investigación que ya se realiza en Bolivia, después de que se informara desde Paraguay sobre la captura de una denominada reina del narcotráfico peruana que fue aprendida en ese país con documento de identidad.